¿Quieres subir rápido de nivel? Pues en este video te voy a enseñar algunos trucos que me hicieron subir rápidamente de nivel Pero antes de que comience el video te pido que te suscribas y dejes tu like en este video Y compartirlo con amigos para que vean como pueden subir de nivel y esto les pueda funcionar Y no olviden de usar mi código de creador que está ahorita escrito en la pantalla Ahora si, que empiece el video Ok bueno pues vamos a empezar con esto Que en esta temporada es muy fácil de subir de nivel Así que no es tan complicado como en anteriores temporadas Nada más lo estresante es sacar estrellas que eso si es un poco molesto Porque es innecesario Yo creo que hubieran hecho el pase de batalla como lo hacían anteriormente Pero bueno, lo primero que vamos a hacer para subir de nivel es entrar a fiesta campal En fiesta campal puedes hacer varios desafíos de forma tranquila Ya que nadie te puede matar Puedes hacer el desafío de conducir una distancia O sea con un vehículo O sea en este caso sería la lancha La otra sería recorrer una distancia con ala delta Ya que por aquí en esto del fiesta campal hay una grieta que está pues muy cerca de la entrada Así que te puedes meter y puedes estar ahí un buen rato Estás en una altura muy grande desde arriba Así que es muy recomendable hacer este desafío aquí Los otros desafíos que puedes hacer es el de pescar peces y pescar en pozos Ahorita en pantalla están viendo las máquinas expendedoras por donde está la caña de pescar Una vez encontrándolos puedes pescar donde tú quieras Y te pueden salir peces o los objetos que dan ahí En este caso yo estaba pescando pero pues mi novia no me dejaba de molestar También el desafío que puedes hacer es el de nadar a una distancia Pero hay un truco que es mejor en eso para nadar Es cuando inicias una partida Antes de que inicie te puedes ir a nadar en la parte que está hasta el fondo donde hay agua En este caso pues llegué tantito Pero sí te da el desafío Es bastante bueno este bug Así que yo digo que lo aprovechen de una vez Ahora vamos a pasar a combate de equipos Que también puedes hacer bastantes desafíos ahí Bastantes yo diría que casi todos Ahorita el que les voy a enseñar es como romper árboles Sin tener que estar pique y pique Teniendo unas luciérnagas Puedes irte en alameda y quemar todos los árboles que hay ahí También funciona para destruir arbustos Así que este se podría decir No sé si sea un bujo o un truco Pero es bastante bueno A mí me ha servido para subir de nivel Ahora vamos a hacer el desafío de recolectar piedra y picar piedra Este desafío es bastante tardoso De todas formas hay un lugar que es Castillo Coral Que todavía no lo han quitado Que a muchos no les gusta Pero bueno es bastante servible para estos dos desafíos En este lugar hay monumentos Y hay bastantes piedras que puedes picar ahí Así que también puede ser el desafío de picar puntos débiles Así que es bastante bueno aquí este de Castillo Coral Para algo sirve Ahora vamos a pasar a los desafíos donde más subes de nivel Donde ahí sí se nota el cambio de nivel Estamos hablando del de consumir objetos del piso O sea objetos como manzanas, látanos, hongos, todo eso Bueno para empezar vamos a aterrizar en Rincón Recoroso Que es donde hay muchas muchas verduras Aparte de que puedes abrir las cajas Y también te dan XP extra Así que es bastante bueno También en Rincón Recoroso puedes mejorar objetos en la mesa De mejora Ya que también cuenta como desafío Lo puedes mejorar cada vez que caigas ahí También otro lugar donde puedes consumir objetos del suelo Es en el restaurante este de tomate Que está por el huerto Hay bastantes verduras como lechugas y manzanas Hay como cajas que puedes romper Como en mostradores y cosas así Este desafío sirve más para el de consumir manzanas Ya que ahí salen más Entonces este es buen lugar también para consumir objetos del suelo Bueno ahora el desafío que vamos a hacer Es el de registrar cajas de munición Donde siempre caigo es en albercas adormecidas Ya que ahí siempre hay cajas de munición Es muy recomendable entrar a este lugar Entrar y salir a una partida de combate de equipo Ya que el desafío llega a alargarse poco a poco También otro lugar donde hay bastantes cajas de munición Es en Costa Creyente Sobre todo en el edificio grande que está Después de ahí te puedes pasar a las otras casas Así que bueno haciendo esto Vas a tener el desafío más rápido En registrar cajas de munición Ahora en esta parte del video Les voy a mostrar algunas ubicaciones Donde pueden encontrar bastantes Digamos como para pedir contratos Bancos de mejora Congeladores y todo eso Ya para que cada vez que aterricen Vean donde exactamente hay que caer Y no sea más tardoso hacer los desafíos Ahora les estoy mostrando en pantalla una captura Sobre donde están los congeladores Este ya que viene siendo también un desafío Ahorita donde ven Donde hay muchos números No es la cantidad Sino donde hay más posibilidades Donde haya un poquito más de congeladores Este desafío es bastante Se puede decir que es sencillo En combate de equipos Ya que se puede usar un ala delta Y seguirte a otras ubicaciones Así que bueno Recuerden estos lugares Para que los tomen en cuenta Ahora también en pantalla Les estoy dejando Las ubicaciones De donde se pueden hacer los contratos También en combate de equipos Es bastante sencillo Así que vayan a hacerlo Para que tengan más probabilidad De que maten al del contrato Y puedan pedir otro Ahora les voy a mostrar Donde están los bancos de mejora También para que Pasen a mejorar todas sus armas Tengan en cuenta Que necesitan bastante oro Puedes hacer otros desafíos Aparte Que es el de gastar oro Y reunir oro Aquí de consejo Les recomiendo Que busquen armas de color gris Para que les salga más barato Y así puedan mejorar más armas Y les dé una cantidad aproximada Para que completen el desafío Ahora les voy a mostrar Las ubicaciones Por donde están Los animales Ya sean gallinas Este Los jabalís Los lobos Estas son las ubicaciones Por donde más los puedes encontrar Para hacer el desafío De cazar animales Y aparte El de recolectar su carne Tengan en cuenta Que los animales se mueven Ya puede ser Que porque persigan Los oponentes O Porque están moviendo Como en tiempo real Así que Sería que cayeran Así en primera No siempre están ahí Durante el transcurso de tiempo Se van a estar moviendo Así que Caigan Aterrizando de una Ya que estamos a punto De terminar el video Les voy a mostrar Donde están los artefactos alienígenas No sé en cuantas semanas vamos Pero aquí están Todas las ubicaciones Así que bueno Una vez dicho Toda esta información Les digo que hasta aquí Acabo el video Espero les haya gustado No olviden de compartirlo Y usar mi código de creador Project-Bernie En la tienda de Fortnite Ya que me ayudarían bastante Económicamente Y pues nada Les un abrazo Los quiero mucho Bye bye No olviden de compartirlo No olviden de compartirlo